Gracias. 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 Bueno, la presentación la había pensado haciendo como, primero, una exposición de lo que podemos considerar los grandes retos que tenemos para la alimentación de la humanidad en el presente y en el futuro. La otra sería los retos propios de lo que es la producción de carne. Después, cómo resolvemos algunos de estos retos echando mano a algunas tecnologías emergentes y presentar ya algunos desarrollos que son prácticamente realidad, como es la ganadería de precisión, desde el punto de vista de un resultado de la innovación y de los trabajos de investigación y de aprovechamiento de estas tecnologías. Y después echar un vistazo a ver hacia dónde nos vamos. Bien, esto lo voy a pasar relativamente rápido, es bastante conocido por todos, sencillamente recordar. Tenemos por un lado un crecimiento de la población mundial que se ha de alimentar. Este es un reto que para los ámbitos agropecuarios, la producción agrícola y ganadera, pues es un desafío. Por otro lado, los medios de esta producción y que podrían ser los alimentos como resultado, pero también el agua que vamos a necesitar y la energía para el uso de la humanidad. Y otro punto es la adaptación al cambio climático, también como un reto que tenemos ahí. Bien, el crecimiento de la población, pues tenemos diversas expectativas, pero me voy a fijar más primero en los recursos que son necesarios a nivel de agua para producir los distintos alimentos. Quizás esto va a dar una escala de la magnitud de donde estamos situados. Bueno, para hacer unas legumbres y tal podemos necesitar pues mil litros de agua por kilo. Si nos vamos a maíces, 1.500, pero en el momento en que saltamos a carne, estamos pasando a 6.000, 10.000 o 15.000 según el tipo de carne que se extensita. Bueno, hay que tener presente, porque ese crecimiento, bueno, es que los animales van a comer alimentos y para hacer esos alimentos también consumimos agua. Por lo tanto, si seguimos sumando, es por eso que hay este salto cualitativo. Bien, este es el primer problema. Otro, en el momento en que los países se desarrollan, los países se desarrollan, hay una demanda creciente de carne per cápita. Aquí tenemos una estimación que en el año 2000, más o menos, el consumo per cápita a nivel mundial pues estarían los 37 kilos. Pero que para el 2030 se espera que pase a 52 kilos per cápita a nivel mundial. Quienes experimentan el mayor crecimiento son los países, como digo, en desarrollo, que prácticamente no comen carne o poca carne y en el momento en que el nivel de vida sube, aumenta la demanda por estos productos. Por otro lado, aquí tenemos que no solamente hay una demanda de carne por el hecho de que se aumenta la renta per cápita, sino también por el crecimiento de la población mundial. Bueno, pues aquí tenemos, en el caso de la producción de carne, un doble reto. Es verdad que el crecimiento de la población del planeta, evidentemente, es un tanto incierto. Hay, podemos decir, previsiones altas, medias y bajas, o incluso que alguna empiece a disminuir en algún caso. Pero en cualquier caso el problema existe. Bien, hemos visto esta demanda que nos va de carne. Y aquí voy a presentar dos publicaciones de la FAO que, de alguna manera, presentaron un cierto futuro sombrío. Uno primero vino a decir, que esta publicación es del 2006, que las largas sombras de la producción de animal. ¿Por qué? Bueno, porque decía que era uno de los más contributores a lo que sería la polución medioambiental, sobre todo de los suelos. Y esto se producía no solo a nivel, digamos, local, sino que a nivel general. Otra publicación más reciente fue en el 2011, en que nos planteaba, ante este crecimiento de la demanda de carne, los medios de producción existentes hasta este momento no parece que fueran viables para proporcionar ese aumento de la producción sin comprometer el futuro del planeta. Bien, esto realmente fue una cierta bomba, conocida lógicamente, diciendo, bueno, hay alternativas a esto, tenemos el problema. Bien, si sintetizamos cuáles son los retos de forma más sintética, diríamos, el crecimiento masivo de la demanda de carne a nivel mundial. Otro, tenemos que, digamos, ser responsables con los recursos sin comprometer el futuro de la humanidad, del planeta. Tenemos que también minimizar la degradación del medioambiente como una cosa, digo, necesaria y urgente. Y, de alguna manera, diciendo, bueno, planteamos que la innovación es la base para la creación de un sistema, digamos, sostenible o para la supervivencia. Bueno, si los quisiéramos resumir todavía más y a corto término, diríamos, ¿qué es lo que hoy nos preocupa enormemente en la producción de carne? La eficiencia en la utilización de los alimentos, el impacto medioambiental por el hecho, sobre todo, de la producción de residuos y otros factores aquí que serían la seguridad alimentaria, el bienestar animal, etcétera. Que la sociedad cada vez está demandando de manera bastante más exigente. Bien, dicho eso, ahora nos preguntamos por qué la mejora de la eficiencia es un factor clave para no comprometer el futuro del planeta. Bueno, aquí tenemos unas gráficas que nos pueden ayudar. ¿Cuál es la eficiencia realmente de la transformación de los alimentos en carne? O sea, que cuando nosotros comemos un trozo de carne, es decir, cuánto se ha tenido que invertir para llegar ahí desde el punto de vista de los alimentos necesarios para producirlo. Bueno, a la izquierda tenemos una gráfica que nos muestra lo que un animal ingiere, que lo podríamos separar en proteína, grasa, energía y minerales. Bien, en la columna de la derecha podemos observar lo que el animal ha retenido, ¿qué quiere decir? Lo que realmente se ha transformado en carne. Bien, vemos ahí a grosso modo un salto cualitativo enorme. Ya podríamos decir de esto que tenemos una baja eficiencia. En la tabla de arriba se nos muestra un poco cuantitativamente la energía. ¿Cuál es la eficiencia global así de la energía, la transformación de energía en carne? Bueno, pues podríamos decir que solo un 34% de la energía que ha ingerido un animal realmente la ha fijado y la podemos aprovechar nosotros después ingiriendo esa carne. Nitrógeno. Bueno, cuando hablamos del nitrógeno en producción animal, nos referimos más bien al nitrógeno contenido en la proteína. La proteína es un componente nitrogenado importante por los ácidos aminados. El fósforo, solo un 28%. O sea que de la proteína que ingiere un animal en general, solo un 28% ha pasado a ser proteína muscular del animal. El fósforo. El fósforo, un 27%. A veces no hablamos del fósforo. Pero el fósforo es un elemento muy importante. Escaso, porque nosotros estamos utilizando el fósforo de origen, yacimientos de origen orgánico. No estamos utilizando el fósforo natural que puede haber en las rocas. Y es un bien que, aunque no se dice, es de lo más escaso que hay. Supongo que se resolverá de alguna manera. Pero el fósforo nos va a plantear probablemente en un futuro un serio problema. Bien, el fósforo es muy necesario, sobre todo en la alimentación, puesto que toda la base de nuestro esqueleto, pues el fósforo es un elemento importante. Bien, pues aquí también vemos que la eficiencia es muy baja. Y es de mucho interés ver qué podemos hacer en ello. Bueno, podríamos decir que la conclusión de esto es que incrementar la eficiencia es clave para el uso responsable de los alimentos y disminuir el impacto ambiental. ¿Por qué digo disminuir el impacto ambiental? Porque otra cosa que se deriva de esto es muy importante. Lo que no se ha retenido, se ha expulsado. Y esto es un poco una primera visión o para comprender cómo la eficiencia tiene una repercusión enorme en la producción de residuos. Cuando nosotros, cuando transformamos una cosa en otra, de todo esto que tenemos aquí, se ha quedado en esto, el resto se ha quedado por el camino. Por lo tanto, eso es un problema. Aquí me fijo un poquito más en la proteína, quizás porque es un alimento más noble y podemos decir que compite mucho más con la alimentación humana. En la proteína, esto quizás está aplicado, no quizás no, está aplicado a monogástricos. Podríamos ver que en la primera escala de la eficiencia tenemos retención solo del 32%. ¿Qué ha pasado con el resto de la proteína? Bueno, pues un 25% la hemos perdido por exceso. Esto va a ser que retenerlo porque esta palabra o esta caracterización de exceso va a ser clave para ver lo que vamos a ver en ganadería de precisión. Hay una parte que es no balanceada, eso es un problema de cuando no está balanceada no se puede aprovechar y una es no disponible y otra indigestible. Bueno, pues esas realmente no vamos a poder acceder nunca. Pero nos vamos a fijar en la fracción excedentaria. ¿Qué vamos a hacer? Bien, hemos hablado de agricultura de precisión, podríamos establecer un cierto símil en que tenemos un problema común en la agricultura de precisión y lo que vamos a definir como ganadería de precisión. En el caso de la agricultura, la variabilidad se suele asociar al terreno, aunque también, en fin, y se ha hablado de otras variabilidades como puede ser el riego, pueden ser las plantas, pueden ser... Bien, en el caso de los animales, sobre todo los animales, digamos, de granja, esta variabilidad es la propia variabilidad de los animales. Muchas veces cuando vemos un lote de animales, que sobre todo, pues no sé, ahora me imagino una granja de cerdos, que los vemos de engorbe, parece que todos son iguales, los entran a una cierta edad y tal. Vamos a ver que eso no es cierto. Es decir, que los animales en sí mismos, igual que las personas, somos muy diferentes. Pero los tratamos como si todos fueran iguales. Porque hasta ahora no había otra manera de hacerlo. Bien, pues entonces, podríamos decir, ¿en qué nos vamos a focalizar nosotros? Precisamente en esa heterogeneidad de los animales. ¿Por qué es importante gestionar la heterogeneidad de los animales en la granja? Cuando estos animales de la granja, repito, se estudian y se miran, se ven que son claramente diferentes. Bueno, ¿por qué son diferentes? ¿Por qué son diferentes? Pues porque, aunque se quieran haber entrado, de alguna manera, lo más homogéneamente posible, pues no puede ser. En la realidad, pues tienen un cierto peso diferente, un sexo diferente, una raza son diferentes, y esas diferencias de peso, además, aumentan cuando el animal crece. Por lo tanto, ahí tenemos unas diferencias inherentes a cada animal. Bueno, ¿qué diríamos entonces? Pues si los animales son diferentes, tienen necesidades diferentes. Y aquí está el problema. Si en los sistemas de producción actual se tratan a todos los animales por igual, es decir, se les da un tipo de alimento, pues, ¿qué pasaría? Bueno, pues que unos van a recibir más y otros van a recibir menos. Generalmente, los que formulan los alimentos para los animales de granja suelen formular con una dieta más bien rica para satisfacer a los más exigentes. ¿Por qué? Porque eso, globalmente, hace que el crecimiento de todo el lote o de la granja sea mayor. Pero, evidentemente, eso tiene una pega importante, que es, si yo alimento para los más exigentes, quiere decir que estoy sobrealimentando, especialmente en proteína, a muchos animales. Sobrealimentar es el equivalente a lo que hemos dicho de excretar. Es decir, lo que no se aprovecha es la fracción excedentaria. Esto lo podríamos ver en estas curvas que lo explicaría ambos así de forma muy simple. Estas curvas son unas curvas reales que representan las necesidades de unos, en este caso, está aplicado al cerdo de engorde. Cada uno de estos animales es un animal real. Y esto representa la necesidad y la variación de proteína a lo largo del tiempo. Muchos de los animales, como es el caso del cerdo, ya no digo el caso del pollo, hemos de pensar que tienen un crecimiento tremendo. En tres meses, tres meses y medio, pasan de unos 20 kilos a 100. Eso es importante tener esta dimensión. ¿Qué pasa? Que las necesidades a lo largo del tiempo cambian. Esto, a nivel humano, es muy conocido. Un niño tiene más necesidades de proteína que un adulto. ¿Por qué? Bueno, porque la proteína la utilizamos preferentemente para hacer músculo, para mecer. Por lo tanto, ¿qué pasa con, bueno, otro principio de la nutrición de los animales, incluidos el ser humano también, es que estamos bien dotados para aprovechar la energía. La energía excedentaria que nosotros ingerimos o los animales ingieren, la acumulamos en forma de grasa. Eso es conocido por todos. Pero la proteína no tenemos esta capacidad. Nosotros solo utilizamos la proteína básicamente que somos capaces de utilizar más o menos en ese día. ¿Y el resto qué hacemos? Bueno, la utilizamos como fuente de energía. Es decir, la examinamos y le sacamos la energía que tiene a un cierto coste. ¿Por qué? Pero el problema de esto es es que ese exceso va, lo excretamos en forma de nitrógeno ureico y ese es uno de los contaminadores de ese exceso que no hemos utilizado de proteína. O sea, que nos ha salido más cara la alimentación, hemos utilizado más proteína necesaria y hemos elevado la cantidad de residuos que producimos. Bien, para acabar un poco de extraer la información de esta gráfica podemos decir ¿qué se hace en la producción actual en el caso de las cerdos de engorde? Bueno, pues se da como tres piensos cuando se puede hacer lo mejor posible. Tres piensos que se van bajando en el nivel de proteína que sería la línea roja. Se está un mes con uno más o menos, un mes con otro y un mes con otro. De esa manera se libera o sea, se disminuye el exceso parte de exceso de esa proteína. Pero en cualquier caso podríamos decir vamos a tener un exceso. Fijaros, estas curvas casi todas están por debajo de esta necesidad. Bien, ante todos estos hechos y retos bueno, quisimos digamos afrontarlos de alguna manera y para eso echamos mano a algo que fue lógicamente las tecnologías de la información junto con otros conocimientos de la ciencia animal. Y ya entramos en el concepto de ganadería de precisión. ¿Cuáles son los cinco factores o hechos que han promovido el desarrollo de la ganadería de precisión? Bien, podemos decir lo que hemos visto ya, unos retos urgentes a corto y medio plazo. Unas tecnologías que tendríamos por ahí esperándonos ser utilizadas, algunos conocimientos del mundo de la ciencia animal, la innovación y otro desarrollo evidentemente que nos han afavorido mucho es el desarrollo de la automatización y la robótica y la sensórica. porque ya se deduce que para poder ajustar necesitamos previamente medir si no, no podríamos hacerlo. Bien, entonces, ¿qué es la ganadería de precisión? Bueno, podríamos definirlo con diversas orientaciones pero bueno, a mí me gusta quizás esta que es una orientación tecnológica de la producción ganadera, es decir, un cambio de modelo que hace posible la gestión y el tratamiento de la variabilidad en cada uno de estos animales de la granja con un objetivo práctico que es aumentar la eficiencia productiva, disminuir el impacto medioambiental y aumentar la seguridad alimentaria especialmente basándose en la trazabilidad y todo esto para llegar a hacer una producción sostenible. dentro de lo que es la ganadería de precisión el aspecto podemos decir que tiene más relevancia es la alimentación para que os hagáis una idea por ejemplo actualmente los costes de producción en el caso del porcino de engorde es del 70% es decir, lo más importante que se produce allí es lo que se come el consumo eléctrico el agua tal pues es menor por lo tanto fijarnos en este en este aspecto estaríamos incidiendo en algo podríamos decir cuantitativamente sustancial desde el punto de vista económico bueno esto se parece a una cierta definición es que lo podríamos aplicar también a la agricultura pero en el caso de la granja o de la de la producción animal que diríamos bueno pues que es la alimentación de precisión que es el componente más importante de la ganadería de precisión dice suministrar la cantidad correcta de alimento con la composición adecuada estamos hablando ya composición adecuada en el momento oportuno a cada animal de la granja bueno esto cuando se plantea así bueno pero esto va a ser posible alimentar a cada uno de los animales de una granja evidentemente no estoy hablando de pollos esto no lo podría expirar pero en el cerdo en la vaca en el ternero podríamos pensar podríamos pensar ¿sería eso posible realmente? bueno eso fue un reto de investigación que empezamos en el año 2005 junto con un equipo de investigación de agriculture and agrifood canadá y ellos digamos complementar hicimos un equipo nosotros nos dedicábamos más yo trabajo más en el ámbito de las tecnologías de la información aplicadas a esto y ellos más en la parte de la nutrición de lo que sería en este caso el cerdo puesto que en estos momentos en esos momentos en que pensábamos no había conocimiento suficiente cómo alimentar a cada animal independientemente si nosotros fuéramos a buscar cuál es la tecnología que se utiliza para establecer cuál es el alimento adecuado bueno pues ahí son cosas que se hacen con muchos animales unas curvas pero jamás se pensó en una alimentación individual bien esto pues empezó a trabajar lo primero que necesitamos fue desarrollar unas máquinas a ver si era posible pensar en alimentar a cada animal diferente después cuando ya digo empezamos a ver que era posible utilizar esas máquinas para desarrollar el conocimiento en nutrición animal que nos permitiera establecer los principios de funcionamiento es decir que parecíamos una cosa que no sabíamos que necesitábamos los propios equipos desarrollados para evaluar o poner en marcha los principios que habían de funcionar bueno quizás tengáis curiosidad bueno yo estoy como puede funcionar esto de alimentar a cada individuo individualmente bueno esto le llamamos el robot de alimentación de precisión y pf que es lo que hace medir mucho entonces se trata de un alimentador que de alguna manera pesa al animal cuando va a comer establece muchas medidas del peso mide también el consumo y esto en base a unos modelos vamos a decirlo así que establecen modelos cuantitativos y empíricos y mecanicísticos establece bueno que para hacer ese kilo de músculo y carne y tal y cual necesitamos tanta proteína etcétera etcétera y cada animal va a ser tratado individualmente de manera que al final le produce cuando hemos determinado sus necesidades vamos a establecer una composición del alimento individualizada y esa composición del alimento la prepara este equipo o sea que cada animal que entra aquí come un alimento diferente algunos me decían y esto no se podría hacer para los humanos pero igual que me adaptasen para que yo en fin guardar la línea bueno ahí queda no decimos nunca que no bueno esto es una incidencia digo un detalle un poco de como eso trabaja digamos cada día pues va recogiendo la información en continuo eso realmente lo hacemos a las 12 de la noche se hacen los cálculos de lo que ha hecho en este día y se calcula cuál va a ser la composición del siguiente día que va a recibir cada uno de los animales de manera que cuando el animal va a entrar en el alimentador a primera hora de la mañana se le va a cambiar la máquina le va a dar otra fórmula diferente bueno esto pasa a ver esto pasa así bien dicho esto si hay algún interés de alguna profundizar un poco más esto lo podemos hablar pero vamos a ver los resultados quizás qué podemos lograr con esto bueno esta gráfica tiene un parecido a lo que hemos visto antes la línea azul sería una alimentación convencional de las que se hacen en la actualidad de tres tipos de pies y esta aquí hemos escogido un solo animal es la curva no que está hecha sino que se va produciendo cada día de manera que lo que nos representa aquí en abcisas es los requerimientos la concentración que tiene que tener de proteína ese ese alimento ese pienso para satisfacer las necesidades de crecimiento de ese día bien ya veis como que a lo largo del tiempo disminuye ¿cuál es el efecto que ha producido o que produciría la alimentación de presión? el área azul el área azul podríamos decir es el ahorro que hemos tenido de proteína y eso representa también el ahorro la disminución en la excreción de nitrógeno y por lo tanto en el potencial polucionante de la producción pero podríamos ¿es esto significativamente grande o es pequeño? intuitivamente por el área que vemos no es pequeño vamos a cuantificarlo es los resultados experimentales que se han venido haciendo pues de media podemos hablar de que podemos bajar un 25% el consumo lo expresamos en nitrógeno para no tener que referir a qué tipo de proteínas y tal en el fósforo sería de un 29-30 y en la excreción de un 40% lo que sería bajar la concentración en lo que es el purí podemos decirlo así de la vez bueno esto nos realmente nos dio alas a seguir con este tema porque claro no es un 3% puesto que la tecnología tendrá un coste considerable si esto lo quisiéramos traducir todavía más llanamente bueno si consideramos que la soja la utilizamos como fuente de proteína y el maíz como energía pues si los temamos como la reducción en soja pues diríamos por cerdo sería de 23 kilos menos y en fósforo bueno juntos representarían de 4-8 euros esto es variable porque depende del precio entre lo que nos cuesta la energía y la proteína cuanto más se diferencian el coste de la proteína y la energía más beneficio tenemos aquí por lo tanto estamos ante un vamos a decirlo así un ejemplo de tecnología de cierto éxito bien y todo esto como lo hace ahora quizás voy a mostrar un aspecto más si queréis cuáles son los datos que esta máquina está tomando continuamente en tiempo real bueno pues aquí diríamos aquí tendríais el consumo solo he puesto tres animales de lo que van haciendo a lo largo del día bueno yo os digo que eso puede ser una gráfica que os puede parecer normal pero gestionar digamos estas variables es bastante complejo es bastante complejo porque vamos viendo que un día comen más otros días comen menos uno más uno menos o sea que no es una cosa una curva perfecta sino que todo esto hay que procesarlo de manera útil por ejemplo aquí diríamos una vez tenemos los datos individuales se pueden hacer muchos análisis útiles nada más voy a mostrar uno aquí por ejemplo nos preguntábamos cuál es el consumo medio entre por sexos los machos y las hembras esto es un caso concreto de un engorde bueno pues aquí tenemos una cuantificación de edad claramente están más los machos todo el medio lo sabíamos pero cuánto más ¿no? y cuánto menos las hembras esto va a tener consecuencias también en la composición esa que podríamos decir que la composición para las hembras y para los machos va a ser diferente aparte de que para cada hembra y para cada macho bien otro reto podríamos decir muy importante fue cómo medíamos el peso diariamente o el incremento si queréis de peso que es lo que más nos interesa diariamente para establecer las necesidades del día siguiente bueno esto fue realmente un no se puede hacer un sistema ni de pesadama todo esto te puedo dir si acaso tiene que funcionar de forma automática bien en la actualidad estamos utilizando un sistema de pesada que pesa al animal cuando entra solo las dos patas de adelante y con eso establecemos el peso total hay una correlación pero es muy interesante porque no es fácil pesar el animal es una cosa que se está moviendo empujando bueno todo eso nos llevó muchos desafíos pero esta es una podríamos decir una medida fundamental fundamental de de lo que sería la alimentación o la protección o cultura de pesión podría aquí continuar enseñándoos muchos análisis como podemos ver cuáles son los más eficientes menos eficientes si entraron con un peso mayor han sido más rentables o han sido menos a partir de los datos podemos sacar cantidad y cantidad de información intentando aquí nada más pongo una así un poco si queréis curiosa que es saber el nivel de ocupación de la máquina la utilización de esta máquina como tiene un cierto coste de fabricación interesa poner el máximo número de animales por máquina como sería lógico pero claro tienen que poder comer todos los animales también comen por la noche y ahí tenemos unos ejemplos de las curvas de lo que serían dos alimentadores concretos a lo largo del día vemos que tienen unas preferencias de consumo más en las horas diurnas y menores en las noturas si estuviéramos en agosto con unos calores estas curvas se desplazan un poco o sea que se puede sacar mucha y este es un gráfico visto hora a hora dentro entonces el color rojo representa la mayor utilización los colores azules pues los menores bien podemos decir que el disponer de estas máquinas y este sistema claro ya nos permite hacer un paso a lo que podría ser una gestión en tiempo real de las granjas englobando ya no solo una granja sino muchas más granjas y englobando también otros actores de la producción animal como pueden ser los consultores los veterinarios los técnicos de manera que al haber todos esos datos podríamos consultarlos de forma diferente por ejemplo el veterinario puede estar interesado en si hay animales enfermos esta información que se genera puede ser muy útil pensar que hay muchas enfermedades que lo que producen es una disminución del consumo aunque sea temporalmente esto es de uso es de conocimiento común cuando estamos mal no tenemos tanta apetencia bien pues eso se puede detectar y de alguna manera lanzar de alguna manera algunos avisos o alarmas para decir si esto ya es en muchos animales podemos decir podemos estar descubriendo cosas que el ganadero no puede ver en ese momento porque uno ve que está enfermo cuando físicamente lo representa bien esto abre pues unas posibilidades tremendas a lo que es una gestión mucho más eficiente del sistema bien y eso nos dará pie a decir bueno y más allá de todo esto de la ganadería de prisión hay algo más evidentemente siempre hay algo más bien hoy se está utilizando este concepto de granja inteligente el smart farming que realmente que aportaría que aportaría sobre todo esto bueno al menos tal como yo lo percibo es como una visión más general de lo que serían los sistemas productivos buscando claramente una optimización y la gestión integral de toda la granja no nos fijamos ya solo en una cosa puede ser la alimentación sino que nos vamos a verla desde un punto de vista global y para hacer esta gestión general vamos a necesitar evidentemente de mucha información que se captan los distintos elementos de la granja me refiero por los sistemas de climatización los sistemas de alimentación los sistemas de refrigeración en fin todo lo que eso estaría relacionado y que se va a soportar mucho en las tecnologías de la información como un medio facilitador para aumentar esta eficiencia pero podemos decir hay una cierta vamos a decirlo poca profundidad cuando hablamos o cuando vemos las tecnologías de información sobre todo cuando nos las presentan los medios de comunicación como si por sí solas nos fueran a facilitar la vida y van a hacerlo aquí está el gran problema sí que aumentan enormemente la cantidad de datos pero esa cantidad de datos nos genera un problema como los analizamos como los para sacar decisiones prácticas y útiles bueno por lo tanto eso va a requerir de vamos a decirlo así integrar toda esa información de una manera ordenada y sacarle este fruto por eso podríamos decir que por un lado hay las tecnologías facilitadoras como podría ser el precision feeding o lo que sería lo que ahora se llama internet farm things el internet de los objetos de granja me gusta decir mucho las comunicaciones a alto nivel me refiero toda esa información que se genera por los distintos puntos y sensores equipos y tal se ha de se ha de integrar y comunicar para eso necesitamos de sistemas que vamos a llamar de ayuda a las tomas de decisiones inteligentes y muchas de esas tomas de decisiones hemos de aspirar a que sean automáticas y voy a poner por ejemplo el caso que he puesto antes el de la alimentación de presión podéis imaginar que si el sistema este que hemos desarrollado son los agricultores el ganadero que tiene que ver las fórmulas cómo se aplican eso jamás se llegará a aplicar yo a veces lo comparo con la tecnología de lo que es un coche moderno actual es muy complejo a nivel de su funcionamiento pero el usuario casi no sabe nada si el motor está frío si está tal si bien pues en el objetivo de desarrollo de esta tecnología estaba en que el ganadero que lo utiliza todo eso se haga de forma lo más automática posible automáticamente posible incluso casi sin su intervención sino el éxito de estas tecnologías que ha salido en las conferencias de ayer va a ser muy difícil de que se adopten bueno en cuanto a lo que serían los beneficios pues sería la integración de los datos el aumento de la eficiencia la disminución del impacto en la edad la optimización y en este centro fijaros que la cooperación entre agentes de producción eso es un elemento clave en lo que puede ser la concepción de esta producción del futuro quizás es una reproducción un poco de lo que hemos visto ahí pero que yo quisiera como marcar el punto 2 la integración de todas las fuentes de datos animales aquí en este caso los animales es una fuente de datos ellos están generando tienen su chip y están generando información para una vez integrados podamos hacer esta gestión optimizada pero al mismo tiempo especializada a través de la intercomunicación de distintos agentes es decir que en la producción ya no interviene solo el granjero de manera independiente sino que interviene el asesor el veterinario la empresa a veces productora integradora todos con sus aspectos de manera que se gestiona de forma óptima desde la producción de alimentos hasta el consumo hasta la trazabilidad del producto y el consumo bueno y podríamos poner también un último también estaría el tema de la sanidad y bienestar animal es muy importante pero no me voy ahora a extender y también buscando este aspecto que podríamos decir de la calidad de vida de las personas que intervienen bueno esto es un esquema un poco así que nada más voy a señalar unas cuantas cosas importantes que son este lo presentó la empresa Huawei quizás con su interés de promocionar un poco las comunicaciones o dar importancia a lo que serían las comunicaciones en este sistema bien lo que podemos ver es que la granja estaría aquí en esta parte de abajo en la cual se recogen automáticamente todos estos datos estos datos de alguna manera pues bueno se ponen en un medio disponible para todos los demás que serían pues el granjero serían los asesores el veterinario de manera que todos acceden a esos datos de forma no directo tal que no tiene sentido sino de forma especializada por ejemplo el veterinario puede ver los animales desde un punto de vista sanitario es decir cuáles son los que no funcionan bien con eso tiene suficiente el granjero pues podría ver los que funcionan bien y los que no bien ¿qué tecnologías están podríamos decir implicadas en esta visión no de un futuro lejano esto es un futuro próximo pues podríamos decir todo este desarrollo de las TIC pues lo vamos a ir integrando en todo este esquema vamos a necesitar las comunicaciones como cosa novedosa vamos a utilizar desarrollar sobre todo sistemas de ayuda a la toma de decisión de forma podríamos decir lo más automáticamente posible y todo el mundo de lo que es los sensores y redes de sensores etcétera este concepto de alguna manera ya está en el otro este este internet de los objetos pues nos hace pensar en que vamos a necesitar cuando veamos este esquema así es muy fácil pero ¿cuáles son los protocolos? ¿cómo se transmite esa información desde los sensores a algún sitio de una forma abierta es decir de una manera estandarizada de una forma ¿por qué? ¿qué es la realidad? esto pasa también en el mundo de la producción agraria de las máquinas cada fabricante tiene su propio protocolo o sea que uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo agropecuario de la integración de la información es la disparidad de formatos y protocolos esto es grave podemos decir porque no permite la integración pero los fabricantes no están muy abiertos a facilitar sus protocolos por lo tanto aquí tenemos un trabajo que hacer quizás los que no estamos implicados directamente en la fabricación nosotros en el proyecto que estamos llevando un proyecto europeo de ganadería y precisión precisamente hemos trabajado sobre este protocolo que es necesario absolutamente para poder integrar cualquier tipo de dispositivo sensor dentro de nuestro sistema de información bien esta sería una pequeña idea de lo que podían ser cómo se establecen unos mensajes que son abiertos y que son interpretables y que son adaptables a cualquier tipo de dispositivo e incluso de comunicación pero todavía más si tenemos los datos tenemos un vamos a decir que vamos logrando ya un formato de mensajes que es abierto es organizado pero esos datos cómo están tomados de qué naturaleza son entonces viene una cosa que se llama metadata que es la descripción de los datos son datos que describen los datos eso es muy importante también porque yo puedo tener un valor de temperatura pero medido en qué empezaríamos a tener la primera pregunta es en Celsius o en Fahrenheit y así podríamos continuar pero eso está en un sensor que está aquí puesto en el suelo puesto en el aire puesto dónde está eso es decir que los datos si los queremos explotar y los queremos integrar necesitamos saber qué datos son su naturaleza su descripción bueno esto es lo que llamamos metadata esto es muy importante y aún dentro de la metadata conviene que utilicemos una descripción que no sea particular entonces tenemos las ontologías claro en la conferencia esta no da pie a tantas cosas pero lo dejo caer porque a lo mejor algunos de ustedes pues tiene interés en esto ¿qué son las ontologías? son descripciones de los datos que están de alguna manera estandarizadas entonces son como una especie de diccionarios por lo tanto utilizar esos términos nos ayudarán mucho a poder integrar estos datos bien y entonces vamos a decirlo así que el concepto de sistema de gestión de los datos ideal es el que tiene los datos y los metadatos eso sería lo ideal eso va a pasar que muchas experiencias de las que los que estéis trabajando en experimentación pues bueno eso cuando pasa 10 años dice pero esto ¿cómo se tomó en qué? falta la descripción de los datos con lo cual son muy difícilmente utilizables bien y ya como el tiempo se me acaba me he tratado de hacer algunas conclusiones que son un poco de resumen ¿no? uno diría yo que al menos en el caso que os he presentado que esta integración de tecnologías acertadamente combinadas y trabajadas pues nos ha demostrado que es clave para dar respuesta a retos es decir que la innovación es un arma potentísima y que abre la esperanza a estos problemas que parecían en nuestro caso irresolubles la ganadería y la alimentación de precisión podemos decir en este ámbito se perfila ya como una base firme de lo que es una tecnología para aumentar la eficiencia y la sostenibilidad de la producción de carne en un futuro inmediato y por supuesto en el futuro futuro también podemos decir que como una consecuencia práctica de la instalación de esta tecnología en granja pues nos hace un salto cualitativo en el nivel de información que disponemos es decir ya conocemos a cada animal de forma tan detallada su peso eso nos abre unas posibilidades a una gestión amplísimas imaginaros que el tema dice bueno yo voy a ser cuánto por el crecimiento que ha tenido este animal cuántos animales voy a tener para enviar a matadero a tal fecha sé el coste que me está el coste de producción en tiempo real en función del precio del alimento de lo que crecen los animales es decir nos abre una nueva panorámica del nivel de conocimiento que tenemos ahí y el futuro del ganadería de prisión pues yo diría que es no es que se cambie este paradigma o este modelo sino que lo que hacemos es ampliar este concepto a una cosa ya no de la granja sino a un marco más general con toda esa integración de los datos bien y con esto pues doy por acabado el ¿alguna pregunta? una curiosidad ¿por qué pesar el animal con solamente las dos patas de adelante? muy bien una primera pregunta la segunda pregunta es si la taja de conversión de los cerdos es la mínima que otros animales que tajas de conversión existen en otros animales y se ha escuchado por ejemplo que los insectos producción de insectos y de proteína de insectos tiene una taja de conversión mucho más mucho más alta y la tercera pregunta es tiene que ver con su presentación tiene mucho enfocada a granjas intensivas se ha escuchado de proyectos de granjas extensivas o sea reaccionar al animal en granjas extensivas respondiendo a la primera ¿por qué pesar las patas de adelante? porque pesar todo el animal es mucho más complicado se ha de encerrar en una jaula para que a los otros no le molesten mientras que cuando come en este alimentador el sistema de pesada es una cosa relativamente pequeña es donde pone las patas delante para comer y entonces tenemos las 24 horas para irlo pesando es decir esas pesadas unas son con movimiento otras son con golpes pero la verdad es que da un nivel de precisión altísimo evidentemente pues hay que tener una especie de correlación el peso dos patas cuatro patas que no es constante para todas las razas pero está funcionando muy bien por lo tanto la respuesta es porque simplifica y abarata enormemente la pesada la segunda de los insectos no soy un gran especialista en esto pero claro son animales que no son de sangre caliente no es tal por lo tanto me imagino que tienen menos consumos pero no en esto me declaro poco o casi ignorante no sé si va por ahí pero bueno los insectos no sé si en tapas esto entrará pero de momento yo las que veo son de cerdo y nos gusta esto bueno quizás no he respondido bien pero me imagino que va por ahí porque son animales que tienen menos consumo igual que los peces a no ser sangre caliente tienen menos consumo de y la última era de ¿él? ascensivos bueno esto nos lleva a un tema que es claro lo extensivo es lo contrario de lo preciso ¿qué vamos a decir? tiene algunas posibilidades sí pero de una manera mucho más laxa podemos pensar por ejemplo en unos cerdos de vamos a decir que pastan del tipo dehesa y tal y que se les pueda complementar con una alimentación por ejemplo cuando van a comer ahí un cierto alimento suplementario se les pesa se les pesa y se le podría complementar pero claro no sabemos lo que ha comido es decir no podemos tener un sistema preciso si las si las medidas son imprecisas por eso lo extensivo frente a lo intensivo hace que lo extensivo tengamos que funcionar de otra manera porque no tenemos esas medidas entonces no podemos ser precisos no sé si con esto lo respondo esa es la ventaja que tenemos en un sistema de producción con granja en la granja que tenemos allí todo cerrado y entonces ahí pues podemos medir porque no se nos van los tenemos ahí y los podemos medir o sea que se puede hacer cosas me parece a mí de este tipo de complementar pero hasta el nivel que lo permita claro lo que ha comido en pasto pues no lo sé por lo tanto pues difícilmente lo voy a poder utilizar como medida un comentario un par de cosas muy interesantes que no a lo mejor yo soy de Extremadura de eso hay un tema que a mí no sé si lo conoce usted pero que es muy interesante que son las cercas virtuales pues utilizar el sistema de información geográfica definirse cerca e incorporar a los equipos a los vacunos a los vacunos sensores que cuando se aproxima a la cerca virtual que todo ha definido en el sí pues no ha rechazo y no esté para atrás con lo cual puede configurar desde el ordenador las zonas de pastoreo ¿no? ¿no lo conocía? no, no, no es muy interesante y hoy hay otro tema que yo vi en el mundo muy interesante que era utilizaban eso también pero además también tenían sistemas LIDAR para medir el volumen de ganado vacuno y también tenían cámaras para medir las emisiones de gases de efecto invernadero precisamente en este marco que es un proyecto europeo muy interesante que a lo mejor en fin hay muchas líneas por ahí cosas nuevas también se monitorea el pastoreo mediante GPS de ganado y buscando zonas en la dehesa que tienen más preferencia para ganar vacuno en fin hay un mundo ahí muy apasionante muy interesante es verdad eso es así pero siempre nos encontramos con esta vamos a decirlo así este cruce de lo que es la tecnología con su aplicación práctica y con valor económico nosotros mismos nada más lo digo como anécdota cuando nos planteamos el tema cómo medir el crecimiento de los cerdos la tentación de ir a los sistemas de imagen pues lógicamente nos tentaba ¿por qué no? pero ¿qué pasa? cuando los empezamos a estudiar veíamos que claro un sistema de imagen es un sistema parcial no se ve todo el animal la densidad del animal no la sabemos total que la precisión que eso nos podía dar pero bueno después decían bueno y cuando esto lo pones en una granja con una cantidad de polvo humedad amoníaco dice esto ¿cuánto va a durar una cámara? entonces hay muchas tecnologías que tienen un alto potencial y quizás cuando se puedan llegar a aislar y tal y cual funcione pero creo que no se puede perder de vista que si se quiere que llegue a la aplicación hay que ser realistas ha de ser tecnología robusta y lo más eficiente y sencilla posible o sea que son como dos mundos y si no pues va a ser complicado que se aplique porque va a dar muchos problemas pero no no es sencillamente es como enriquecer esa idea que decir si las tecnologías siempre hemos de pensar que para que lleguen a ser aplicadas tienen que ser robustas fáciles económicas en este caso de José era a la vez que se hacía lo que usted hace que es pesar el animal se le daba la dosis de lo que necesitaba y luego se medía desde una cámara de arriba el volumen y veían monitoreaban el crecimiento animal por animal no no esto es vamos además estamos empezando muy bien es que estamos casi fuera de si no no tenemos tiempo porque a las once y media empiece empiece pueden continuar la conversación después porque después a las once y media empiezan los seminarios y tenemos ahora tenemos menos de 20 minutos para el café entonces para el café y para los posters si es una cosa muy de un minuto rápida por favor yo te voy a ir con plantas pero no es de importancia porque el conforto animal ha hablado de 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 alimentación espero que me diga que todo es un conforto animal que es importante el conforto animal esto es socialmente hay una presión muy grande entonces se puede hacer mucho por ejemplo estos alimentadores instalados en vez de individualmente en las corralinas se hacen unas granjas que son solo una nave en la cual hay la cafetería que se llama que puede haber 15 máquinas de estas y los animales están libres y van comiendo claro eso es un salto cualitativo en la calidad de vida por decirlo así de los animales que están cerraditos en una granja en una perdón en un box que están 15 animales que cuando son grandes están apretujados a estar en un sistema mucho más cómodo bueno eso por supuesto eso es lo fácil en el aspecto de bienestar muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.